Sin ningún Solid gana esta carrera, convertiré a todos en mollecos y conquistaré el planeta. Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Mara de aquí, revertiendo. Un nuevo... ¿Qué estás haciendo? Deja tu like, suscríbete y activa la campanita primero. O si no, yo mismo iré a tu casa. Y este, pues es la nueva versión de Sonic Freedom Universe, que se ve súper genial, se ve demasiado épico. Y bueno, pues en este vídeo les voy a estar mostrando todos los nuevos avances de esta versión. Y al final haremos un roleplay que les va a encantar, un roleplay súper mega épico. Pero antes, quiero mandar un saludo a toda la gente súper mega épica, que comparte, comenta y deja like en todos mis vídeos. Sí que sí, y están apareciendo en pantalla. Lo primero que tenemos que ver es que han añadido nuevos mapas. Muchos nuevos mapas. Tenemos la ciudad, tenemos el Metal Harbor, mi stage favorito de todos los Sonic. Leap Forest, Casino Tower, Pink City, Red Tower, Mechanical Base. Bueno, pues Pink City ya estaba, el Red Tower también ya estaba. Lo que es nuevo es el Casino Tower, Leap Forest, Town, Metal Harbor y tenemos el Mechanical Base. Vamos al primero que es, el Leap Forest, no. Sí, Leap Forest, venga. A ver, pero qué bonito, qué bonito, eh. Muy bonito que está. Y bueno, pues como podemos ver, como podemos ver, hay nuevas mecánicas. Las animaciones también se ven re increíbles. Miren el look gigantesco por allá. Miren, tenemos el homing attack. Y tenemos estas cosas súper geniales. Miren, lugares para las carreras. Vamos a mostrar ahora los personajes, todos los personajes nuevos que han añadido. Bueno, bueno, ya que tenemos al nada menos y nada menos que épico Silver Die Hedgehog. Se ve ultra, ultra bien, se ve bastante bien el modelo 3D. Está muy, muy, muy como suave. No sé cómo describirlo. Se ve bastante detallado. Se ve muy bien, pero miren nada más, se ve increíble. Tiene sus animaciones personalizadas y todo. Hasta vuela, miren. Puede volar y todo. No tiene doble salto ni nada. No puede flotar así. Si presiono espacio dos veces, no, no se puede. No se puede, pero bueno. Que se ve súper, eh. Que se ve súper. Y bueno, estamos en el nuevo mapa que es la ciudad. Que está todavía en construcción. Que no se ha terminado. Pensé que podría estar ahí, pero no. Bueno, vamos a ver el otro personaje que han añadido. Aquí, el Sonic Freedom Universe. Bueno, bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Blaze the Cat. La hermosa y legendaria Blaze the Cat. Y se ve excelente. Su pose idol, su idol, su pose de neutra está súper, súper cool. Bueno, y miren. Hasta hace su tornado y todo cuando salta. Y miren. Y cuando volvemos a presionar el espacio. ¡Bum! ¡Se lanza! Creo que no debía haber hecho eso. El tornado y toda la cosa. Y miren cómo corre. Se ve súper genial. Me encantaría hacer una carrera de subs aquí. Sería mega épico. Pero lamentablemente no es posible. Porque los servidores son de un solo jugador. Aunque aquí aparecen muchísimos. En realidad son de un solo jugador. Y no te puedes unir. Tienes que encontrarme por pura casualidad. Cuando fall es casi imposible. Bueno, bueno. ¿Pero qué están viendo por aquí? ¿Vien? ¿Qué es esto? Es Fails Doll. Sí. Fails Doll. Se ve muy, muy bien. Me recuerda mucho al modelo 3D del Sonic R. Porque pues es el modelo 3D del Sonic R. Y bueno. No tiene ninguna habilidad en especial. No, no. No tiene, no puede volar. Salta bastante alto. Pero no puede volar. Y bueno. Estaba leyendo que van a añadir a Sonic.exe. Así que. Pues luego probaremos a Sonic.exe. Bueno, bueno. Y como pueden ver. Aquí tenemos a Classic Tales. Classic Tales. Con un modelo 3D bastante bonito. Muy parecido al de Sonic Generations. Que probablemente lo es de hecho. Y bueno. Pues qué bonito, eh. Qué bonito, eh. Pueden. Miren la animación de correr y todo. La animación de correr. Sí, eh, eh. Bueno, de trotar. Y esa es la animación a máxima. Ay, ay, ay. Es la animación cuando cae. Sí, es la animación. Es parte del update. No creen que es un bug. Miren que es eso. Green Hill Zone. Esa animación cayendo. Es parte de. Es una referencia a un bug. De uno de los juegos oficiales. Para que lo sepan. Pues no era un error. ¡Hey, hey! ¡Hola! Soy Tales. Sí. Ahora tenemos a Tales Moderno. En Sonic Freedom Universe. Aunque no sé. No recuerdo si en el anterior estaba. Pero ahora, bueno. Pues tiene una pose nueva de animación. Y también las bolas. Qué bonitas. Se ven. Y bueno. Pues la animación corriendo. La animación corriendo. Es esta. Y la máxima velocidad es esta. Que no se estuviera volando. Aunque no en ninguno de los tapes vuela. Como pueden ver. ¡Uh! Ninguno de los tapes vuela. No vuela. Pero podemos. Pero podemos hacer una carrera por aquí. Así que sí. ¡Uh! ¡Sony! ¿Qué reviso de la película? Si no ganas esta carrera. Yo mismo conquistaré el planeta. Y convertiré a todos. En muñecos. ¿Estás listo? ¿Listo? Vamos. Te doy ventaja. Vamos. Te doy ventaja. Porque soy más poderoso que tú. Soy más veloz. Soy más veloz. Mi voz está muy bien. Por hacer esta posta. Tan grave. Y tan. Tan poderosa. Pero. En cuanto al cante. A Sonic el Eviso. De la película. Yo voy. A conquistar. El planeta. ¡Jijijiji! Por verdad. Vamos. 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 No podemos. No podemos. Ok. Hay otro. Hay otro Sonic. Que se ha metido a nuestra carrera. Otro Sonic. ¡Cuidado! Y va. Si ningún Sonic gana esta carrera. Convertiré. A todos. En muñecos. Y conquistaré. El planeta. Que el destino de la tierra. Depende de esta carrera. ¿Qué ha pasado por el Sonic clásico? Se ha quedado atrás. El Sonic clásico se ha quedado atrás. Pero tenemos al Sonic moderno. Sonic moderno. El Sonic de la película. Sonic moderno. Sonic clásico. Sonic de la película. ¡Ay! Tratando de detenerme. Tratando de detenerme. Para evitar que conquiste al mundo. Sonic de la película. ¡Ah! ¡No! 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 Sonic ha quedado en segundo. En primer lugar. Ha ganado Sonic moderno. Sonic moderno. Ha ganado. El que ha quedado en primer lugar ha sido el moderno. No el clásico. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. De ser así. Por favor. Denle like. Compártanlo. Y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!